Música 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 Nuestra Música Música Junciamos con el Pico por parte del equipo de Leones Cuernavaca recibe Texos Guadalajara recibe el número 27 y viene la carrera por el centro primera oportunidad para el equipo de Guadalajara viene la carrera del coreback por el lado derecho segunda oportunidad para el equipo visitante, 7 yardas por avanzar viene la carrera por el lado izquierdo número 10 tercera oportunidad para el equipo visitante 7 yardas por avanzar viene nuevamente una carrera por el lado derecho número 13 cuarta oportunidad para el equipo visitante recibe el número 7 por parte del equipo de Leones Cuernavaca primera oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca hay un pañuelo en contra del equipo de Leones se repite primera oportunidad para el equipo de Leones segunda oportunidad segunda oportunidad segunda y largo para el equipo de Casa tercera y largo y la oportunidad viene el pase lateral completo viene el pase largo y es incompleto para el equipo de Leones cuarta oportunidad viene la patada de despeje para el equipo de Casa la patada de despeje primera oportunidad primera oportunidad para el equipo de Tetos hay un pañuelo primera oportunidad para el equipo visitante viene el intento de la carrera por el centro segunda oportunidad segunda y largo para el equipo de Guadalajara la carrera número 10 por el centro tercera y largo para Leones Cuernavaca hay un centro malo cuatro oportunidad viene la patada de despeje decido del equipo de Leones Cuernavaca 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 que pasó ahí hay una bola suelta no importa ahorita te compro otro deja que traer un gol Primera oportunidad para el equipo visitante, viene una carrera en el lado derecho. Primera oportunidad para el equipo visitante, viene la carrera por el centro. Primera oportunidad para el equipo visitante, viene nuevamente la carrera del coreback por el lado izquierdo. Primera oportunidad para el equipo visitante, nuevamente la carrera por la banda izquierda. Primera oportunidad para el equipo de leones, viene la carrera del coreback, número 7 por la banda izquierda. Primera oportunidad para el equipoirones, nuevamente la carrera del país visitante, viene una carrera mucho mayor pela la carrera. Primera oportunidad para el equipo visitante, nuevamente la carrera delносIO. Batandita, vuelve una carrera con la carrera del club visitante, recomienda en el camino aparecerá hasta hace tiempo, El ango es completo para el equipo de Leones Cuernavaca. Anotación número 27. El punto extra para el equipo de Leones. Viene una carrera número 7 por el centro y el punto extra es bueno. Tiene el kick-off por parte de Leones Cuernavaca recibe el número 10 por parte del equipo de Guadalajara. Ahí viene el lado izquierdo. Tiene la oportunidad para el equipo visitante de la carrera por el centro. Segunda oportunidad. Seis para avanzar para el equipo visitante. Un centro largo. Tercera y largo para el equipo visitante. Últimos dos minutos. Cuarto, cuarto. Viene un pase incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo visitante. Tiene la patada de despeje. Tiene la oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca. Tiene un pase lateral número 27. Tiene un pase largo número 6. Tiene el pase largo número 6. Es completo para el equipo de Leones. Y es primero y 10. Y mira, hay gol para el equipo de Leones Cuernavaca. Tiene un pase largo número 11. Sin completo. Segunda gol para el equipo de Leones Cuernavaca. Segunda gol para el equipo de Leones Cuernavaca. Leones Cuernavaca. Tiene el punto extra para el equipo de Leones Cuernavaca. Tiene un pase número 13. Tiene un pase completo y el punto extra para el equipo de Leones Cuernavaca. Y el punto extra es bueno para el equipo de Leones Cuernavaca. Cuernavaca. Segunda y largo para el equipo de Leones Cuernavaca. Segunda y largo para el equipo de Leones Cuernavaca. El equipo de Leones Cuernavaca. Tiene la carrera de número 7. La banda derecha. Cuarta oportunidad, 11, para avanzar para el equipo de Leones, por la vaca. Un pase incompleto para Leones, primera oportunidad para el equipo de Guadalajara, viene una carrera por el centro, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, viene la carrera nuevamente, número 10 por el centro. Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar, viene la carrera por el lado derecho, cuarta oportunidad, 5 yardas por avanzar, hay un pañuelo, peje. Equipo de Tecos, primera oportunidad para el equipo de Leones, Cuernavaca, viene una carrera por el centro, número 6, segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Tercera oportunidad para el equipo de Leones, 6 yardas por avanzar. Viene un pase largo, es incompleto para el equipo de casa. Cuarta oportunidad, viene la patada de despeje. Es una pantalla y viene una carrera por parte del coreback, número 15. Tercera oportunidad para el equipo de Guadalajara, viene la carrera de número 10 por el lado izquierdo. Tercera oportunidad, segunda oportunidad, segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar, viene nuevamente una carrera por el centro. Tercera oportunidad, viene una carrera y es primero y 10 para el equipo visitante. Tercera oportunidad, segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar, viene nuevamente una carrera por el equipo de Guadalajara. Tercera oportunidad, hay un pañuelo para el equipo de Leones, primera oportunidad, para Tercera, viene la carrera del coreback por el lado izquierdo. Tercera oportunidad, segunda oportunidad, pero el equipo de Tercera, viene nuevamente una carrera por el lado izquierdo. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Tiene un centro largo para el equipo de TECO, tiene cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para el equipo visitante, tiene la patada de despliegue, recibe número 7 por parte del equipo de Leones. Tiene la oportunidad para el equipo de Leones, viene el coreback con la banda derecha. Tiene la oportunidad para el equipo de Leones, viene la carrera de número 7. La banda izquierda, primero y diez. Primera oportunidad. Hay un tiempo fuera para el equipo de Leones. Primera oportunidad para Leones, Cuernavaca, viene el pase largo y es incompleto. Segunda oportunidad y es para avanzar. Tiene un pase largo nuevamente, es incompleto para el equipo de caza. Tercera oportunidad y es para avanzar para Leones, viene la carrera del coreback. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Tocera oportunidad. Era oportunidad para el equipo de tecos que la carrera por el centro va por el lado izquierdo, el número 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!